Una vez más, las señorías del PP nos muestran una propuesta que no hace más que enunciar algo con lo que efectivamente hemos visto, que todos estamos de acuerdo, el derecho al turismo accesible. Estamos de acuerdo con los enunciados, sin duda, el hecho de impulsar programas orientados a captar a turistas que viajan fuera de temporada, como las personas con discapacidad. Pero nos encontramos con una proposición no de ley, sin medidas concretas, entre las que se han de incluir la dotación económica. Por ejemplo, en primer lugar, la PNL no menciona en ningún momento ni en la exposición de motivos ni en la propia resolución el criterio de accesibilidad universal como elemento para dinamizar el turismo, desestacionarlo y captar turistas con discapacidad. Es necesario que se establezca el criterio de accesibilidad universal en el turismo como elemento esencial. Es necesario también, como ya se ha mencionado, una dotación presupuestaria que permita que los establecimientos turísticos se adapten a las normas de accesibilidad. Y sacar adelante unas líneas de ayuda y o subvenciones, de tal manera que se pueda hacer efectivo las comunidades autónomas y los municipios. De lo contrario, esta PNL no es más que un brindis al sol. Gracias. Gracias.